¡Saca el turno con palo! ¡La Piena Sobis en el fondo al arcado de Picolín! ¡Está bien aquí para Javier Aquino que levanta la vista, le va a peor a Aquino! ¡Enremate! ¡Picolín está convertido en Superman! ¡El Picolín Colacio! ¡Vamos, vamos, vamos! Tuvieron que pasar 25 años para que Tigres y Pumas repartieran puntos en un empate sin goles. El último, allá en la lejana temporada 90-91, se registró en la capital del país. La noche del sábado fue aquí, en la Cueva del Tigre. La afición llegó a la cita en Ciudad Universitaria para ver el choque entre felinos que hace tres meses protagonizaron una de las finales más dramáticas de la historia, pero que en esta ocasión, sus protagonistas salieron sin filo en sus garras. A pesar de la derrota en el Clásico Regio, los rostros denotaban confianza y optimismo en poder reencontrarse con la victoria. Una visita especial fue la de los niños trikis. Incluso uno de ellos se encargó de entregar el balón a los contendientes. El Tuca también llegó sonriente, aunque la sonrisa pronto se le borró, cuando en el primer tiempo se vio obligado a realizar los cambios por lesión. Pumas fue el primero en avisar, pero los postes no solamente salvaron a Tigres. La intensidad fue uno de los ingredientes del encuentro, en ocasiones excesivas que terminó con lesiones escalofriantes como la de Luis Fuentes. Los rostros de la afición ya no eran los mismos. La preocupación los había cambiado, pues su equipo ligó dos partidos sin victoria y su ataque sin un solo gol. René Fernández, Noticieros Televisa.